Por acá tu amigo Gabriel, buenísimo papá, papá, alfa, alba, adelante. Bueno, ok, 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 gracias, Gabriel. De otra manera, estoy con un tango, Sierra 450 Sierra, me voy a decir Sierra de Alfa Tango, o sea, es el que tiene el acoplador. Y bueno, el dipolo y la vertical de 5 octavos, una vertical que era de banda ciudadana, la hemos ajustado un poquito para, acortado un poco para la banda de 10 metros. Estoy modulando un poquito más largo para que de eso tenga tiempo a grabar y después lo vemos en él. Gracias por el contacto, Gabriel. Yo me explico que sigan ustedes mano a mano como estaban por ahí. Por acá estoy en el centro de la República Argentina. Vamos a ver si todavía, si ya están esos para ahí. Seguro que sí, este es KP4 en ese. Haz los cambios, Juan José, te estoy grabando. Bueno, ok, ok, Nelson, un tiro, Papa 4, November, Sierra. Wiki, Papa 4, Papa Alfa, Lima, Lima, Unión 8, Holanda, Guatemala, Italia. Bueno, ok, yo las escucho en magnífica forma. Las condiciones estos últimos días han estado mejorando. El día domingo, muchas condiciones, che. Muchas condiciones con Europa, pero habíamos estado en un tiempito bastante largo que no se escuchaba nada más que el ruido de la línea de alta tensión que tengo por acá. A ver si ya has podido, a ver, Gabriel, te paso a vos para después comparar el audio. Wiki, Papa 4, Papa Alfa, Lima. Para Nelson, Lima, Unión 8, Holanda, Guatemala, Italia. Ok, Javier, ahí. Juan José, me gustaría que hicieras cambio entre antena y antena. Que comente, estoy con el dipolo aquí, 1, 2, 3, probando y cambie. Estoy con la vertical, 1, 2, 3, probando. Así para que lo veas allá. Adelante. Ok, perdóname. Yo con la vertical ya casi lo pierdo a ustedes. Con la vertical casi lo pierdo. Bueno, ahí estoy con el dipolo. Ahí estoy con el dipolo, Nelson. Estoy con el dipolo, KP4, November, Sierra. Ahora voy a pasar a la vertical. Ahí estoy con la vertical, KP4, November, Sierra. Vamos a ir dando el mínimo a Unión 8, Holanda, Guatemala, Italia. Aparentemente que para la vertical han variado las condiciones. Voy a poner otra vez el dipolo. Bueno, listo. Vamos a ver qué pasó entonces con la grabación. Adelante, KP4, November, Sierra. Para Wiki. Papa4, Papa, Alfa, Lima, Lima, Ollano, 8, Holanda, Guatemala, Italia. Kilo, Papa4, November, Sierra. Quedo grabado por ahí, Juan José. Te lo voy a enviar. Vas a anotar ahí. Vas a anotar los cambios. Entre una y otra. Le paso ahí a Javier también. Whisky, Papa4, Papa, Alfa, Lima, Javier. El cambio es suyo. Este es KP4, NS y Grupo. No es Sigo, que no le sugera, gracias, por ahí. Pero bueno, no sé, yo me despido, sabe, papá. Que no sea ni la primera ni la última. Siempre estamos por aquí, pero más o menos por aquí. Se está frecuentemente, por ahí. Que no sea ni la primera ni la última. Por acá, Puerto Rico tiene una, amigo. Por acá va bien. Whisky, Papa4, Papa, Alfa, Lima. Entra, ojalá, lo prego. No se cuide. Bueno, ok, amigo. Ok. Whisky, Papa For, Papa Alpha, Lima. Guido, Papa For, November, Sierra, Lima, Unión, Ocho, Holanda, Guatemala, Italia. Bueno, listo, mañana. Ahora es día de noche y por acá mañana cuando tiene la hora, a ver, lo voy a buscar. Lo voy a buscar, lo voy a buscar ya.